Hola, buenos días. Pues aquí me encuentro en Cardaño de Arriba, la acometida del Pico Tres Provincias y del Peña Prieta. Para allá nos encaminamos, siempre para el Club Gas y Montaña Ciudad de León. Bueno, aquí estamos frente ya a los letreros del Pico Murcia y la Senda. Pues Camirito para el Peña Prieta. Bueno, pues aquí me encuentro ya en el Pozo de las Lomas. Y aquí, como podéis ver ahora, ahí están las agujas de Cardaño. Pues nada, ahora con todo esto, pues voy al objetivo, que es el Peña Prieta y esto es el Pico de la Senda. Bueno, pues aquí me encuentro en el Alto de Allar, el mejor traje. Y ahora la famosa mola del Espicuete. Esto es una pasada, ¿eh? Mirad ahí, que la unidad, que pozos. Y nada, que pozos. Hasta el Peña Prieta. Bueno, esto es lo que viene el Pozo de este. Pero bueno, pues aquí me encuentro en el Pico de la Senda. Y nada, pues aquí me encuentro en el Pico de la Senda. Y nada, pues aquí me encuentro en el Pico de la Senda. Bueno, no sé si lo podéis ver. Aquí es el buzón que tiene. Que pone el Peña Prieta. Llamado Pico de la Senda. 2.534 metros. Pues nada, desde aquí. Y luego que el punto geodésico está un poco más arriba. Pues ahí lo tenemos todo. Satisfecho. Desde lo más alto del Peña Prieta. Para el Club Asi. Bueno, desde lo más alto del Peña Prieta. Desde los 2.539 metros. Aquí podemos ver. Todo Picos. Esto es una pasada hasta las estaciones de salturas. Maravilla. Qué paisaje. Vamos a poder observar. La Mole. El Coloso. El Espigote. Ahí está. Bueno, ese es el Peñón 3.540 metros. Ahora, desde aquí. Solo me queda hacer el regreso. Y aquí tenemos el patio geodésico. Al fondo podéis observar el famoso Espigote. Pues nada, desde aquí. Desde lo más alto. De Peña Prieta. Para el Club Gas y Montaña. Ciudad de León. Ahí estamos. Voy a finalizar aquí el vídeo. Para que veáis. Mirad el Espigote. Es una Mole. Pero todo piedra. Piedra. Mirad todos los demás. Simplemente para que caiga tu patrulla. Tienen verdor. Tienen verdor. Mirad aquellos de allí. Que son los más altos también. Tienen verdor. Tienen verdor. Pero bueno. Aquí volvemos. ¿Veis? Con el famoso. La Mole del Espigote. ¿Le veis? Es distinto a todos. Por eso es exigente. Espigote.